Oración para una quinceañera Padre amado, hoy nos reunimos en tu presencia con corazones agradecidos y llenos de alegría para celebrar los quince años de nuestra preciosa quinceañera. Te agradecemos por el regalo de la vida y por cada momento de amor y crecimiento que has permitido en su vida hasta este día tan especial. Señor, en esta oración pedimos que derrames abundantes bendiciones sobre nuestra quinceañera. Concede a esta joven sabiduría y entendimiento a medida que crece y se embarca en un nuevo capítulo de su vida. Permítele tomar decisiones que estén en armonía con tu voluntad y que la lleven por un camino de éxito y alegría. Te pedimos, Dios de amor y guía, que la protejas en su camino, que tu mano poderosa la rodee y la resguarde de cualquier peligro. Concédele un escudo de protección espiritual que la mantenga segura y fortalecida mientras enfrenta los desafíos de la vida. Te agradecemos, Señor, por el don de la belleza en su vida, tanto interna como externa. Ayúdala a comprender que su verdadera belleza radica en su carácter, en su bondad y en su amor hacia los demás. Permítele brillar como una luz en este mundo, inspirando a otros con su amor y generosidad. Padre eterno, te pedimos que la guíes en la búsqueda de su propósito en la vida. Ayúdala a descubrir sus dones y talentos y a utilizarlos para tu gloria y el bienestar de los demás. Que sus sueños y metas estén en alineación con tu plan divino. En esta oración, también agradecemos por este día de celebración y alegría, que estos momentos sean un recordatorio de tu amor y de las bendiciones que derramas sobre nuestra familia. Permítenos disfrutar de este tiempo juntos y celebrar con alegría y gratitud. En el nombre de Jesús, elevamos esta oración por nuestra quinceañera. Confiemos en que tu amor y guía la acompañarán en cada paso de su vida y que su futuro estará lleno de éxito. Amén.